Gracias. Tiene muchas posibilidades el bandoneón. Bueno, me demoro, porque si, por ejemplo, tiene que hacer un disco, tiene el riesgo de la saturación, porque tiene un solo timbre. Es decir, yo aconsejaría, con todo respeto a todo el mundo, tomar una distancia de discos enteros con el bandoneón solo. Es decir, puede ir mezcladito con, pone un chelo y ya tiene alguien con quien jugar, tiene un espejo para mirarse, pero repetir el timbre, aunque sean dos manos, que tiene muchas posibilidades, si, es un instrumento mayor, el bandoneón es un instrumento mayor, tranquilamente puede tocar solito delante de la sinfónica, tranquilo vaya, es como el piano, algo achicarse, con un buen doble A, es un instrumento mayor, si toca mejor, mejor, si toca bien, mejor. Ahora, tocar solo, yo veo como inconveniente, tocar lo que uno siente, porque, como dije a la señorita, de que hay que amarlo, uno le brota más ideas amando, amando, y para amarlo hay que conocerlo. Con el bandoneón, ¿qué hay que hacer? El bandoneón no se deja domar, yo dije que es medio diabólico, es un demonio ese instrumento, no se deja domar ni por el más bien plantado que esté tocándolo. Si no, fíjense, ustedes, en los bandoneonistas, en los mejores bandoneonistas, que serio se ponen para tocar. Yo le diría que tuviera una prudencia en el tiempo. Amén. ¿Está bien? Perdón, Pepo, no solo a cortita. Al principio, como le preguntó usted, ¿hay que hacer a contestar, si no me dio? Sí, sí, está bien contestado. Solo, si tiene un tema preferido de su autoría. Un tema preferido de tu autoría, pregunta. Ah, bueno. Es como decir un hijo preferido. Bueno, sí, bueno, ahí está lo que se llama vaciar la copa. Ese. Que tiene la parte fuga. Y tiene tres partes. ¿Y Margarita? Margarita. Qué lindo. Bueno, es un hijo de Margarita, va a ser. Uno llega un momento que tiene como un lenguaje. Y después, ese lenguaje se va manifestando aquí, allá. Margarita y Margarita es la madre de vaciar la copa, la madre de, qué sé yo, de varios temas. Y hay otros que toman por otro lado y uno no le alcanzó porque, yo por ahí me estoy enfanando algo a Borge, a alguno de ellos. Pero ellos también, cuando necesitaron, afanaron algo a Borge. Uno reincide en escribir a veces las cosas. De ahí nacen los estilos. Reincide, 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 porque no queda conforme con lo que hace. Porque, acá donde, ahora, lo que viene ahora, me parece que tiene, lo dijo Borge, uno está siempre escribiendo el mismo tango. Está siempre escribiendo el mismo tango, Pepo. Sí, sí, sí. La última pregunta te la voy a hacer. ¿Qué tal? ¿La pasaste bien? Sí, cómo no. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.